Para el anclaje de las estructuras se requiere 3 lastres de 4 libras Maso de 4 libras 4 estacas de acero inoxidable de 45 cm de largo y 3 cuartos de pulgada con terminación en punta y argolla triangular de 5 cm por lado Cinchos grandes GPS Navaja Boya de señalización Posterior al armado de cada estructura, es necesario colocarle dos lastres, uno en cada lado, sujetados con cinchos grandes. También se debe realizar una búsqueda preliminar de zonas en el arrecife con sustrato sólido y o compacto que permita a las estructuras resistir a los distintos oleajes. Donde no exista acumulación de arena y sea viable sujetar cada estaca. Una vez elegido el lugar de anclaje, se dispone cada estructura y se fijan cada una manualmente con las estacas, insertando estas de forma angular o vertical según como el escenario lo permita, asegurándose que queden firmes y resistentes al oleaje. Una vez colocada cada estructura, se verifica si está bien fijada levantando con fuerza. Si hay algún tipo de movilidad, es necesario elegir otro sitio de anclaje. Finalmente, con una navaja se retira cada cincho para la recuperación de cada lastre y se lanza la boya de señalización anclada a un lastre para la toma de las coordenadas GPS en la lancha, recuperándose la misma boya desde la lancha. Gracias. 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 Gracias.